Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Semblance Bueno, estamos ante un jueguecito creado por la empresa Niamakop y por, creo que es la productora o la desarrolladora Sheper Que básicamente pues nos traen un plataformas un poquito diferente He tenido la oportunidad de jugarlo gracias a que la empresa me lo dio el juego básicamente O sea, me lo enviaron para que lo testeara y lo probara Y bueno, pues he decidido hacer este vídeo después de verme pasar el juego completo Eh, sí, es un poco extraño Pero básicamente no he querido hacer un Primeras Impresiones Sino que primero me puse a jugármelo entero Vais a ver enseguida que el juego tiene una estética bastante peculiar En la que básicamente pues vamos a tener una combinación de colores Que son bastante cercanos a producir Epilesia Con ese verde y ese morado tan llamativos Eh, básicamente el juego va de árboles O sea, vamos a tener que ir resolviendo una serie de puzzles, ¿vale? Eh, como veis hay por aquí como seres pequeñitos, ¿vale? Y uno en concreto verde que se acaba de meter dentro del árbol Ese ser verde que se acaba de meter es el que va a crear toda la infección Y que, eh, como veis pues acaba de joderlo todo Y se ha quedado todo de cristal La verdad que la primera vez que vi el juego dije Mmm, no sé yo Pero después de haberlo jugado sí que puedo decir que está bastante interesante Sobre todo si os gustan los juegos de tipo puzzle Como veis hay, eh, arbolitos, ¿vale? Por todas partes y que hay como una especie de fruto, ¿vale? Que ese fruto lo que hace es que te lo, digamos que de alguna forma envenena el árbol, ¿vale? Y por aquí tenemos a, eh, los distintos puntos, digamos Por los que vamos a tener que ir pasando, ¿vale? Porque te va enseñando un poco como la infección Se ha ido desenvolviendo por todo, por todo el, el, bueno pues el mundillo este Que no sé exactamente donde esté ubicado Y por aquí aparecemos nosotros ¿Vale? Básicamente somos esta especie de bola, eh, morada, ¿vale? Sin ojos, de momento Y como veis el suelo se deforma a nuestro paso, ¿vale? Va cogiendo como formicas Y tenemos que ir recogiendo todas estas cosas, ¿vale? Las que aparecen así moraditas son para liberar espacios por los que poder pasar Y luego después tenemos otras Eh, por las que podremos ir saltando, ¿vale? Esta por ejemplo, pues todavía no la puedo romper, creo ¿Vale? Porque todavía no tengo la habilidad para poder romper esto Vamos a ir en un momentillo a por ella Uy, madre mía, espérate Que como se hunde el suelo Básicamente es el juego de la plastilina, ¿vale? O sea, veis que para que hay seres que tienen dos ojetes Pues no es nuestro caso, ¿vale? Ya me han dado el poder este para poder hacer esto Porque ya tengo un ojete Ahora soy un uniojo Un cíclope Un culo ¿Vale? Y ahora por aquí podemos continuar Como veis, vamos deformando todas las partes que son moradas Con el impacto ese ¡Uh! Madre mía lo que me ha faltado Vale Ya está, salvado En lo que sería, pues, una habilidad de un dash Normal y corriente ¿Vale? Ahora ya tengo la segunda habilidad Que básicamente es para devolver los bloques a su forma original Ya veis Sencillo el tutorial, ¿eh? No tiene mucha complicación Y aquí están los cuatro arboletes ¿Vale? Evidentemente no, vamos a ver los cuatro Vamos a hacer simplemente un pequeño recorrido Por el mundillo este Enseñándoos algunas de las primeras pantallas Y bueno, pues así le podéis dar un poquito de caña Si os molan este tipo de juegos Pues ya sabéis O sea, lo tenéis en Steam ya No sé a cuánto estaba No sé si eran 10 euros puede ser o algo así No sé Es que ya os digo que me lo han regalado Y no he mirado el precio Bueno Como veis hemos entrado dentro de uno de los árboles Y hemos cogido una piececita que había aquí Y arriba a la izquierda nos aparece ya marcado como que tenemos todo ¿Vale? O sea, como que nos podemos ir de aquí De esta forma vamos eliminando las enfermedades Digamos que tiene el árbol Y luego después podemos tener que meternos dentro de árboles más grandes Que dentro tienen más árboles Y cada uno de esos árboles tiene frutos de estos ¿Vale? Ya se ha abierto por aquí Podemos continuar Y lo que más me ha llamado la atención Ha sido el tema este de las mecánicas Que evidentemente luego después se van Se van haciendo más complejas Va viendo cada vez más cosillas Que puede hacer el personaje No solamente este impacto Aunque digamos que Me ha resultado un poquito lenta La progresión de ver Nuevos elementos ¿Veis? Este ya es un árbol grande Y tenemos 6 árboles dentro de él ¿Vale? Que son cada una de estas cositas Así que vamos a meternos dentro Vamos a intentar resolver por lo menos este primer árbol A ver si somos capaces ¿Vale? Porque evidentemente me he pasado el juego Pero no me acuerdo de todos los puzzles Así que... Y en líneas generales no son complejos ¿Veis? Este tiene otros 6 frutos dentro ¿Vale? Y aparece por aquí la entrada Así que 6 árboles Y luego después cada uno con sus frutos ¿Vale? Para que no os perdáis ¿Vale? Pues si acaso alguien ahora mismo está diciendo ¿Pero esto qué es? Bueno, pues esto básicamente es el juego ¿Vale? ¿Veis? Esto lo puedo devolver a su sitio Me pican las narices Para no perder la costumbre ¿Vale? Y aquí tenemos el primero de los puzzlesitos ¿Vale? Pues esto básicamente lo levantamos a tope ¿Veis? Ya Ahí ya no se puede levantar más Nos ponemos aquí arriba Y cogemos nuestro núcleo Para poder continuar hacia adelante Ese núcleo no cuenta para los núcleos finales ¿Vale? O sea, ese núcleo solamente cuenta para... Para poder abrir el huequesete ¿Vale? Como es ahora mismo este Este ya sí cuenta ¿Veis que ahora ya aparece ahí arriba? Y en general toda la banda sonora del juego me ha resultado bastante lúgubre ¿Vale? No hay variación, es siempre la misma canción Lo cual no me ha gustado especialmente Porque molaría que a lo mejor pues cada árbol tuviera su propia cancioncita Y en líneas generales Lo que es la escala cromática De colores que están utilizando No nos salimos de los mismos colores en todo momento Lo cual me parece bien Porque de alguna forma Te está explicando cada cosa Que es lo que hace ¡Uf! Me da Tengo que bajar todavía un poquito más Bueno, como veis No hay muerte No hay permadez Ni nada por el estilo Esto simplemente pues Vas... Regresas al punto anterior Y vuelves a intentarlo Vale, un segundo Que se me lo he comido Pero bien Y sobre todo lo que me ha llamado la atención Ya os digo Es el plano estético del juego O sea Me parece súper interesante Lo del tema este de formar el terreno Para poder hacer los puzzles Esa terraformación Tan chula que hace Me parece súper interesante En estos bloques creo que te podías subir encima Correcto Y en estos podías bajar Correctísimo Vale, pues ya está Sencillo Los bichitos todavía no sé Por qué hay que matarlos ¿Vale? Eso sí que es algo que lo hago Pero no sé por qué O sea Simplemente Sé que lo tengo que hacer Y ya está No... Son de esas cosas que no pregunto Simplemente lo hago A ver Qué leche A ver Ahí Buena No me va a hacer falta Ni devolverlo a su sitio Lo hago desde aquí ¡Mah! Mojón Vale Que hay que subir esto Vale Pero como veis O sea Los puzzles son bastante Bastante sencillos Una vez que evidentemente Conoces como la mecánica ¿No? Pero vamos Que no es algo Excesivamente complejo Y sobre todo ahora al principio Evidentemente que es un tuto Y nos estamos acostumbrando Un poquito a las mecánicas Pero es lo que os digo ¿Veis? Ahora se limpia Se limpia toda esa corrupción Que tiene el árbol Y podemos pasar al siguiente Uno de seis Uno de seis Sí Me salen gallos Cinco tiene este Hay veces que son árboles muy pequeñitos A lo mejor de cuatro Cosas así Pero digamos que tienen Tienen una mayor complejidad técnica A la hora de resolverlo Este por ejemplo Si mal no recuerdo Había que subir esto No hagáis mucho caso Pero creo que era algo así Y ahora esto Había que subirlo también Un poquito Creo que era algo así Vamos a verlo enseguida Y ahora por aquí Había que preparar esto también Aquí en el medio De todas formas Aunque no sepáis Lo que tenéis que hacer Muchos de estos puzzles Son bastante Bastante lógicos ¿Sabéis? O sea No tiene mucho Ya veis que En cuanto mires un poquito La pantalla Sacas lo que tienes que hacer Y esto es un poco la historia ¿Vale? O sea Es como que Este hombrecillo El verde Estaba triste ¿Vale? Y vivía ahí aparte Mientras que el resto de animalicos Pues estaban ahí A su puta bola Uy ¿Qué ha pasado aquí? Se me ha salido Del juego Tengo que tener algo por ahí Que hace que de pronto Se me salga del escritorio Estos totem Van a ir saliendo Vaya gilipollas Van a ir saliendo De vez en cuando No sé si Se ha quedado activo el totem Sí Se ha quedado activo Van a ir saliendo Pero realmente no es necesario Es únicamente para un logro El conseguir todos los totem Que creo que Que son tres O algo por el estilo No es Digamos que no es nada importante Propiamente dicho Vale Eso lo vamos a subir ahí Realmente A ver Sube Agh Que leche Giro Agh Como se choca arriba No puedo hacer lo que quiero Pero bueno No pasa nada Lo haremos así Y ya está Bueno Muy rápido estoy yo Diciendo que voy a hacer esto Y en realidad Aquí esto está encerrado Bueno Pues vamos a hacerlo por aquí Y ya está ¿Esto lo pilla directamente? No, ¿verdad? No pa Bueno Pues lo hacemos por aquí Ah, este no me deja Ay, que leche No es de los que yo esperaba Hay otros bloques Que ya lo veréis más adelante Que sí que se puede empujar Pero claro Está en el bordecito Tiene sentido Que no se pueda Bueno Pues esto lo subimos para allá Esto entonces lo vamos a quitar Algo tal que así Y esto lo vamos a subir Ya está Me las he dado yo de listo Y me he ido Como cinco pueblos más hacia adelante Básicamente Por eso lo podremos hacer más adelante De momento No te dejan Vale Este es sencillo también Pero voy a mirar un momento Por aquí abajo Por si acaso hay Alguna mierdecica De esas más Mira Aquí hay otro de hecho Hay que ir un poquillo pendientes Porque Se os puede dar el caso De perderos dentro del propio mapa O sea Hay veces que Por lo que sea Está hecho de tal forma Que cuesta un poco orientarse Un poco Vale No una barbaridad Un poco Y bueno Pues Es simplemente cuestión de Organizarte Vamos a darle por aquí Un poquito más Que tengamos espacio suficiente Para poder saltar No pasa nada Porque se mantiene ¿Vale? No hay que volver a hacerlo Eso es algo que me ha gustado Bastante del juego Que no haya que Repetir Incansablemente Las zonas Sino que directamente Puedas Puedas dejarte Hecho Más o menos La estructura De lo que quieres De hecho Algunos los he resuelto Simplemente con eso Eh Ese ahí arriba No lo voy a poder dar Ahora que lo estoy viendo Vamos a venir para acá Un poco Me ha tocado En serio Venga Hombre A ver Un segundito Es que quiero Quiero matarlos a todos Por si acaso Me dan algo con eso Que lo dudo Pero bueno Por si acaso Vámonos Y por aquí Hacia arriba Y como veis El juego Realmente Está súper interesante Todo el tema este De la deformación De terreno Que ahora al principio Lo que os digo Es como muy repetitivo Porque es todo el rato Lo mismo ¿Vale? O sea Es simplemente Ir haciendo esto Muchas veces Este no me acuerdo Si era primero Hacia la derecha O hacia la izquierda La verdad Pero vamos a verlo Está claro Que evidentemente Esto hay que empujarlo Pero no me acuerdo Si era hacia este lado O era hacia el otro Creo que era por este O quizá no No lo sé Vamos a mirar Ese hay que sacarlo Vale Pues entonces Espérate un segundo Vamos a subir esto No estoy seguro A ver Un segundito Este me imagino Este me imagino Que habrá que echarlo Para acá Para ahora Desde aquí arriba Poder saltar Allá arriba Y poder empujar Aquel Correcto Ahora sí Y ahora ya desde aquí Podremos saltar Allá arriba En principio A ver No llego No llego No llego Lo que hacemos es esto Segunda fase No hay problema Ahora ya llegamos seguro Yop 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 Ya está Perfecto Árbol completado Ya veis Lo bueno que tiene Es que es muy rápido El juego O sea No Evidentemente te puedes tirar Más tiempo Pensando a lo mejor Una zona o tal Pero Por línea general Lo que he comprobado Es que el juego Es rápido Ya os digo que Yo tardé como unas Tres horas En pasármelo entero Más o menos Vamos a hacer primero Este árbol de aquí Tres horitas Más o menos He tardado en pasármelo Y bueno Pues han sido Tres horas Bastante disfrutables También es cierto Que me cuesta Poco trabajo Entre comillas El hacer este tipo De cosas Y más ahora Que sé Que es lo que tengo Que ir haciendo Y que ya conozco Como veis ahora Tenemos un nuevo Tipo de enemigo Que básicamente Pues son Esta especie Como de rayos Que evidentemente Si nos toca Nos puto revienta ¿Vale? O sea No lo dudéis Pero bueno Básicamente Si sabes Como va esto No es complicado ¿Vale? Vamos a darle Por aquí Así Subimos un poquito Más esto Y done Donete No Me queda muy corto Quería hacérmelo De una He ido Demasiado greedy Mea culpa 100% Porque lo puedes Hacer así Y te lo haces Exactamente igual Vale Este de aquí Bajando esto Ahora ya Calculamos Más o menos Aquí Buena Este de aquí Bajando esto Podemos bajar A tope Creo que Creo que ahí todavía Lo cojo Si Perfecto Y nos queda Una Esto podría ser Tal que así Perfectísimo Yo digo que Voy un poco A saco No es porque Me lo sepas Sino porque Son fáciles Realmente no tienen No tienen mucha Complejidad Sobre todo Cuando entiendes Cómo funciona Cada uno De los elementos Al principio Si que evidentemente Pues te tiras Un poquito de tiempo Viendo Cómo tienes que Colocar los rayos Etcétera Porque digamos Que No es intuitivo 100% Nada más Empezar el juego Pero luego después Vas tope De rapidote Venga Hacemos un arbolete más Y me gustaría Evidentemente que vierais Porque luego después En cada árbol Tienes unas mecánicas Diferentes Vale O sea Luego después van apareciendo Otras zonas Que son rojas ¿Veis? Esto es lo que os decía Que ahora podemos ir Haciendo estas escaladas Que está Tope de chulo Bueno Pues eso Te vas encontrando Luego después Con otras Otras mecánicas Diferentes En los distintos árboles Y tal Por ejemplo En una de ellas Te encuentras con que El Digamos que Lo que es Las zonas esas Que aparecen como verdes Allí aparecen como rojas ¿No? Y entonces Cada vez que le das A uno rojo A ver ¿Esto puedo subir por aquí? Sí Por supuesto Cada vez que le das A uno rojo Lo que hace es que Te deforma El La extensión Que estabas tú haciendo ¿Sabes? Entonces Es ahí un poco Chusta en ese sentido Porque Te lo devuelve A su forma original Como toque el rayo En lugar de matarte Pues simplemente Te lo devuelve A la forma original Sin detallarnos Esto todo lo que podamos Para acá Creo que era así ¿Eh? No No me hagáis mucho caso Pero tiene pinta Y ya veis que estoy Últimamente Con los juegos De plataformas Me he dejado el primero Por cierto Lo bueno que tienes Que te lo indica Porque ya veis Que se queda ahí el agujerete Ah vale Es este Estoy bastante Picauzo Con los juegos De plataformas Creo que después De jugarme Hollow Knight He vuelto A mis orígenes De Super Mario Y bueno Pues evidentemente Le estoy dando Más cañita A los juegos De plataformas Mirad Veis Aquí aparece Como el conejete Este Que no entiende Nada de lo que Dicen los otros Y los otros Están como insultándole Algo por el estilo Quiero entender Que le están insultando Le están diciendo Verde de mierda Y el otro dice ¿Por qué me dices Verde de mierda? Y bueno Pues se genera El conflicto internacional Bueno Vamos a intentar Subir esto Todo lo que podamos Vamos a subir esto También Y aún así Creo que no va a ser Suficiente Mire usted Por donde Vale Vamos a ver esto Desde aquí Vale Necesitamos Quitar primero El rayete este De ahí arriba ¿Y cómo hago yo eso? Este aquí La cuestión Vamos a verlo Vamos a verlo Tiene que haber una forma fácil De hacer esto Lo que pasa Que todavía No lo hemos visto Ahí estamos Vale El problema de esto Es que entonces Me encierro yo Lo tengo que bajar Pero hasta ahí Creo que todavía Lo podía bajar Un golpecito más De hecho Vamos a intentarlo Buena Bien hecho Buen salto No No lo puedo bajar tanto Ah sí Porque me puedo ir por aquí Uh Vale Entonces espera Vamos a hacernos por aquí Primero El caminito para pasar Ya está Ya está Resuelto Qué bien Los vecinos Cuando se ponen a pitar Qué alegría Me encanta Cuando los coches Se ponen a pitar Sin sentido Es una de esas cosas Que digo ¿Por qué hoy? Venga Súbeme esto Ahí Ya te voy a tener que hacer aquí Coño Una excavación puta madre ¿Sabes? O sea A ver Creo que me he quedado corto Fíjate tú Ahí Y ahí Vale Ya está Vale Y ahora ya desde aquí Podemos subir Bueno Podemos Si se quiere enganchar Si no No Arriba Ya está Sencillo Ay Vale Así Listo A para el siguiente Vale Ok Vale Así sí Hay que meterlo Desde aquí arriba Ah 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 Se me ha quedado el personaje Hay veces que le pasa eso Que se queda Se queda enganchado el personaje Tiene ahí como Como un problema Con la hitbox Y se queda como enganchadico Métete adentro Uff Vale Sencillo Sencillo Listo Árbol completado Pues hay veces que le pasa eso Que es como que la hitbox Del personaje Se mete ya dentro De De la propia pared Y ya no puedes volver atrás O sea Se te queda ahí eso Como enredadillo Es un poco Castaño Y un poco Lo que he echado en falta Aquí ha sido A lo mejor Algo de bosses O algo por el estilo Para No sé Por aquello de completar ¿Sabéis? Porque me parece que Es un juego bastante chulo En ese sentido Y aunque es mucho Plataformeo Luego después También tiene Alguna sección Digamos De De encontrarte con enemigos Y tal Y que tengas que esquivarlos Un poco O por lo menos Digamos Trabajar con sus patrones Principalmente Bueno A lo mejor A lo mejor Se me ha ido las manos ¿Vale? Es lo mejor Evidentemente Para que esto no me dé Pero a lo mejor Me he cedido No lo pongamos en duda Vale Buena Ya está Apañado Ah Para el siguiente Eh Así Y así Madre mía ¿Por qué soy tan bueno? Vale Pues Básicamente Eso que os digo Hubiera echado en falta Un poquito Más de De bosses Me hubiera gustado La verdad Bastante Eh Pete Este por ejemplo Tengo cero recuerdos De como se solucionaba Cero recuerdos Pero O sea Evidentemente Esto hay que conseguir Que de alguna forma Toquen por aquí Vale Esto ya no da para más Vale Uno eliminado Dos eliminado Vale Pues el tercero Es tres cuartas De lo mismo Entiendo Uff Uff Se me ha liado Eh A ver Esto ya no da para más Y esta de aquí parece que tampoco Tiene intención ya de girar más Ah Pues este lado de aquí Se me ha liado Porque por ahí evidentemente No puedo pasar Vale Devolvemos este Un momentito a su ser Ponte este Ahí Un poquito más Un poquito Ahí ya está Vale Y ahora este de aquí arriba Debería de ser Bueno Vamos a hacerlo de aquí Ya está Vale Buena Digo hacia arriba O hacia abajo Hacia uno de los dos lados Pero vamos En principio No era demasiado difícil Vale Este me acuerdo Que me costó Un poquito más de trabajo Pero ahora Si os pregunto El por qué No tengo ni idea Pero sé que me costó Más trabajo Esto Era primero por arriba Uff Me he chocado con el techo No esperaba que hubiera techo ahí Eh Vale Aguantimer Vale Esto aunque lo suba del todo No puedo entrar por ahí Con lo que no me vale Bueno Le quería dar hacia la izquierda Ay que cabrón Míralo donde estaba el techo Vale Disculpar Vale Venga Vamos a ello Sube Ahí Ahí Ya está Ahora sí Esto lo devolvemos A su posición original Esto lo podemos subir Para quitarnos el primero Y podemos intentar Que este segundo Apunte Más hacia acá Y ya está Simplemente subimos esto Un poquito Y nos evita Matarnos Listo Venga Vamos a por el siguiente Ay Es lo que os digo En líneas generales El juego no es complicado O sea Bien Segundo totem Uff No me da de milagro Vámonos Así No me da de milagro No me da de milagro Ao Así Ok 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 Así Por ejemplo No me convence nada en absoluto Esto que estoy haciendo A ver, hacia el otro lado ¿Qué ocurre? Vale Así sí Madre mía El genius Vale, me falta esta Hacia adentro quizás Primero Para que se crucen los dos Me permitan a mí saltar Por ejemplo Venga Un poquito más Todo lo que me lo pueda quitar de en medio Bienvenido sea, ¿sabéis? Así Bueno, esa Ya está Roto esto Y ahora ya el objetivo es mandarlas hacia afuera Justo a lo contrario Ahí Árbol completado Y ya está Bueno, pues esto es un poco semplans Me gustaría evidentemente enseñaros el resto de mecánicas y todo eso Si os está molando el juego, pues ya sabéis, darle por ahí un linkazo Hago un segundo vídeo y hacemos otro árbol o lo que sea Y lo continuamos viendo ¿Qué no? Pues nada Simplemente ya os he enseñado el juego Yo por lo menos estoy tranquilo con mi conciencia de haberlo enseñado Y nada Pues simplemente ya sabéis Cómo es el juego Sin más Así que espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao, chao Chao Chau Chao 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 Gracias.